Con el aumento de las lluvias se incrementan las enfermedades provocadas por vectores, las de piel y las respiratorias, asegura el doctor Jorge Manzanares. Con las lluvias, ahora que estamos en la época de más lluvias, como es el invierno, el huracán que está entrando y todo, se aumenta siempre el nivel de lluvia y con eso se aumentan los nichos biológicos, o sea, en otras palabras, los criaderos. Tenemos muchas fuentes de agua, al haber muchas fuentes de agua se aumentan las enfermedades de transmisión por vectores, en este caso principalmente por zancudo. Sabemos principalmente que afectan en Nicaragua el dengue, la malaria, la enfermaría, ya sabemos que afecta el zika, el chingonguia y todo ese tipo de enfermedades. Por otra parte también, con estas lluvias, estas aguas se acumulan mucho con las heces de animales, de personas y cosas así, se aumentan las lectopirosis también, se aumentan las enfermedades parasitarias. Muchas veces, sobre todo en las comunidades, las aguas se contaminan mucho y también hay incidencia mucho en enfermedades parasitarias, enfermedades micóticas. También miramos que con las lluvias hay cambio de clima, se pone más helado el clima, entonces lógicamente se aumenta lo que son las enfermedades respiratorias, tantas superiores como inferiores. Dentro de las enfermedades respiratorias superiores, las que más he visto que se aumentan siempre son la faringomigdalitis, la autitis, la sinusitis. Y las inferiores, miramos que lo que más se aumenta son las neumonías, la bronquitis, la bronquiolitis y el asma. Eso es lo que más notamos. Enfermedades dermatológicas, también hay pues las afectaciones principalmente micóticas por humedad. Y no nos olvidemos también que se aumenta en gran manera el índice de enfermedades por virus, debido al aire, al clima y vienen con los vientos traídos por recanes, traen muchos virus de influenza, de parainfluenza, entonces las personas van a padecer mucho de gripe y de catarro. El doctor Manzanares brindó algunas recomendaciones para evitar enfermedades propias de esta temporada. Cuídense, mantengan siempre las recomendaciones básicas, verdad, las casas hay que mantener las fumigadas, limpias, batizadas, no tienen que tener criaderos, mantenerse cubiertos, mantenerse, no andar descalzo por las heridas y que se infecten, mantener el agua apartada, limpia, limpia sea general, permitir las batizaciones, permitir las fumigaciones, o si no llegan, pues uno mismo hacerlo, el cuido general y siempre mayor énfasis en ancianos y en niños, mayor cuido, mayor vigilancia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.